Creciste en el medio de la nada Bailaste con la chica equivocada, la besaste en un espejo, te dejaste la nariz Sonríes con esa boca oxidada, te peleas con el viento, son maneras de vivir ¿Qué tren pasó de largo? te preguntas, mirando hacia la luna, no puedes evitar Aullarle con un lobo mal herido, malditos tus amigos que estuvieron y no están Miguel, tómate, una por los buenos tiempos, no ves que ya van a cerrar Y no sé si sabrás que te he echado de menos cada vez que he mirado hacia atrás Tuviste por maestra a un camarero, por guía a un tatuaje que no te dejaste hacer Te queman los cigarros en los dedos, los días en la semana y las semanas en el mes Supiste lo que era el lado oscuro y te dieron cuatro duros con los que pagaste amor Quisiste ser feliz, eso lo juro, pero no leíste la letra pequeña del guión ¿Qué tren pasó de largo? te preguntas, mirando hacia la luna, no puedes evitar Aullarle con un lobo mal herido, malditos tus amigos que estuvieron y no están Miguel, tómate, una por los buenos tiempos, no ves que ya van a cerrar Y no sé si sabrás que te he echado de menos cada vez que he mirado hacia atrás Miguel, tómate, una por los buenos tiempos, no ves que ya van a cerrar Y no sé si sabrás que te he echado de menos cada vez que miramos hacia atrás